Hola amigos y amigas, te saludo Chely, tu buena fe bonita, aquí en la ciudad de Tracy, Premier Dodge Chrysler GP Ram, con mi selección de autos nuevos y usados. En estos 30 minutos te voy a enseñar cómo comprar un auto con todos los comprobantes que vas a ocupar. No le cambies del canal, el show comience ahora con tu buena fe bonita. No crédito, mal crédito, matrícula consular. Número de ITIN o comprador por primera vez, no importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu buena favorita. Solamente en Premier Chrysler GP Ram, de la ciudad de Tracy. Hola amigos, te saludo Chely, aquí de la ciudad de Tracy, tu buena favorita en el Premier Dodge Chrysler GP Ram. Venga aquí para ver mi inventario grande, para los días festivos. Tengo lleno inventario usada, nueva. Lo que andas buscando lo tengo aquí. Desde Nissan, Mazda, Lexus, Toyota, aquí lo tengo y disponible para mi gente. Puedes hacer una aplicación por teléfono para que no gastes tu tiempo venir en balde. Aquí estoy ofreciendo una 2020 Jeep Wrangler Rubicon. Mantengan en mente dónde se puede llevar esta camioneta. Con intereses buenos, pagos bajos. Nosotros tenemos el inventario para ofrecer a la gente. Y conmigo puedes llenar la aplicación a ver si tú calificas. O también para la gente que sí saben que califican. Aquí conmigo tenemos precios agresivos para poder estar comprobable con todas las agencias que están cerca de nosotros. Mantengan en mente, tenemos buen servicio, tenemos buen producto y tenemos financiamiento muy fuerte. Llama a la número de pantalla y pregunta por tu buena favorita. ¡Suscríbete al canal! De la tierra para la tierra, presentamos el totalmente nuevo Jeep Wrangler. El Jeep más capaz de todos los tiempos. Vive libre, Jeep. ¡Suscríbete al canal! No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. ¡No importa! Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu buena favorita. Solamente en Premier Chrysler, Dodge y Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos y amigas, quiero recordarles que aquí en mi lote estamos llenos de caballos de fuerza. Nosotros tenemos Camaros, tenemos Chargers, tenemos Challengers, tenemos 300. Somos una super centro de carros usados. Aquí conmigo sí se puede. Aquí tengo una 2018 Chevy Camaro Supersport en estándar con 7,000 mías. En ningún lugar vas a encontrar este carro por el precio que estamos ofreciendo. Llama a la número de pantalla y pregunta por tu buena favorita para que compres un auto con buenísimo servicio y un buenísimo precio. ¡Felicidades! Con la buena, así se puede. Muy buenos días mi gente bonita. Aquí estoy ofreciendo una 2019 Jeep Cherokee. Si quieres manejar la marca Jeep, pero no quieres gastar mucho dinero o no puedes gastar mucho dinero. Tenemos un precio para toda la gente para que puedas estar contento haciendo tu pago cada mes. Llama a la número de pantalla, pregunta por Shelby, tu buena favorita. Aquí tengo el mejor servicio y el mejor precio. Llama a la número de pantalla y pregunta por mí. No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. No importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu buena favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos y amigas, te saludo Shelby, tu buena favorita. Hoy estoy ofreciendo un carro tan deportivo, tan bonito, un 2019 Dodge Challenger Scat Pack. Solamente tiene 15,000 mías. Aquí mi inventario tiene poquititas mías y en buenas condiciones. Fully equipado adentro y con un motor de 6.4. Si la quieres llevar a la casa, llama a la número de pantalla ahora y pregunta por Shelby, tu buena favorita. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu buena favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Ram de la ciudad de Tracy. Tienes que llamar a la número de pantalla. Si no, no dejas a las otras agencias que te hagan calabaza. Aquí con Chelly no voy a hacer a ninguna persona calabaza. Aquí voy a ser sincera con un servicio bueno. Tienes que llamar a la número de pantalla y preguntar por Chelly, tu bruja favorita. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan brujo, te voy a aconsejar, por favor. Te saludo, Chelly, tu buena favorita, aquí en el Super Centro de Trocas. Tenemos bastantes trocas, trocas, trocas. Aquí lo tenemos. Tienes que llamar y preguntar por tu buena favorita para que veas lo que tengo disponible. Llame ahora. Con la buena así se puede. Hola amigos, mantenga en mente que Chelly también tiene Chevy. Desde Modesto, desde Stockton, desde Fresno. Nosotros tenemos el inventario para ustedes, personas que quieren una troca. Si la quieres heavy duty, si la quieres de 1500, aquí lo tengo. Si no lo tengo, te lo puedo encontrar y con el mejor servicio. No hagas una falla para no llamarla en una pantalla y preguntar por tu buena favorita. Aquí conmigo vas a estar bien feliz. Llama a la nueva pantalla y pregunta por mí para que te vendo esta troca bonita. Para mi gente que no quiere una troca tan cara y todavía de segunda mano, 2019 Dodge Ram 5.7 Hemi. La gente que ocupe una troca para el trabajo, aquí lo tengo. Llámela en una pantalla ahora y pregunta por mí, tu buena favorita. Amigos, nadie tiene más Chevy que Chelly. Aquí la gran selección está tan grande con todas las marcas, pero muchos Chevys. Como esta 2017, Chevy Silverado. El inventario está comprobado que tengo la mejor selección. Llama a la nueva pantalla para que te llevas una troca de tu gusto. Amigos, mantenga en mente que Chelly también tiene Chevy y GMC. Tenemos una selección de carros, autos, trocas, grande para todos. Este es un Yukon SLT 4x4. Nueve pasajeros. Imagínate cuántas personas pueden caber para ir a las montañas, el nieve, la playa, donde quieres. Si puedes, con este vehículo y aparte de eso, vas a tener una mirada buenísimo. Aquí con Chelly, si tenemos un inventario grande. Llámela en una pantalla y pregunta por los dios de espanto. No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. No importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Jeep Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos, te saludo Shelly, tu güera bruja favorita. Aquí con este mes de los dios de espanto en Premier Dodge Chrysler Jeep Ram de la ciudad de Tracy. Tienes que llamar ahora. 2019 Dodge Charger, un color diferente. Llámala de una pantalla ahora. 2019 Deportivo Grand Cherokee 4x4. Llame ahora. 2019 Dodge Ram 5.7 Hemi. Llame ahora. 2018 GMC Yukon SLT. Llame ahora. 2013 Chrysler 300S. Llame ahora. La favorita de mi suegro. 2017 Chevy Silverado. Llame ahora. Recuerden amigos, somos el supercentro de trocas y camionetas del Valle Central. 4x4, doble cabina, cama extendida, 1500, 2500, 3500, turbo diesel. Contamos con un gran inventario en diferentes colores y estilos. Si no lo tenemos, se lo conseguimos. Solamente aquí en Premier Chrysler Dodge Jeep Ram en Tracy. Tu supercentro de trocas y camionetas del Valle Central. Hola amigos, recuerda que aquí con tu güera favorita, matamos precios. Si has recibido un precio de otra agencia, no te equivoques. Llama al número de pantalla para matar ese precio. No te equivoques. No te equivoques. No te equivoques. No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. Pues no importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Jeep Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos y amigas, te saludo Chelly, tu güera bruja favorita. Con este mes de los dios de espanto aquí en Premier Dodge Chrysler Jeep Ram de la ciudad de Tracy. Llame ahora. 2017, Chrysler Pacifica. Facilito con los niños. Llame ahora. 2019, Dodge Durango. Deportivo, seis cilindros, siete pasajeros. Llame ahora. 2017, Infinity QX70. Llámala en una pantalla ahora y te llevas tu carro elegante. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Jeep Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos, te saludo Chelly, aquí de la ciudad de Tracy, tu güera favorita en el Premier Dodge Chrysler Jeep Ram. Venga aquí para ver mi inventario grande para los días festivos. Tengo lleno inventario usada, nueva. Lo que andas buscando lo tengo aquí. Desde Nissan, Mazda, Lexus, Toyota. Aquí lo tengo y disponible para mi gente. Puedes hacer una aplicación por teléfono para que no gastes tu tiempo venir en balde. Aquí estoy ofreciendo una 2020 Jeep Wrangler Rubicon. Mantengan en mente dónde se puede llevar esta camioneta. Con intereses buenos, pagos bajos. Nosotros tenemos el inventario para ofrecer a la gente. Y conmigo puedes llenar la aplicación a ver si tú calificas. O también para la gente que sí saben que califican. Aquí conmigo tenemos precios agresivos para poder estar comprobable con todas las agencias que están cerca a nosotros. Mantenga en mente. Tenemos buen servicio, tenemos buen producto y tenemos financiamiento muy fuerte. Llama al número de pantalla y pregunta por tu güera favorita. De la tierra para la tierra presentamos el totalmente nuevo Jeep Wrangler. El Jeep más capaz de todos los tiempos. Vive libre, Jeep. No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. No importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler, Dodge y Bram de la ciudad de Tracy. Hola amigos y amigas. Quiero recordarles que aquí en mi lote estamos llenos de caballos de fuerza. Nosotros tenemos Camaros, tenemos Chargers, tenemos Challengers, tenemos 300. Somos una super centro de carros usados. Aquí conmigo sí se puede. Aquí tengo una 2018 Chevy Camaro Supersport en estándar con 7,000 mías. En ningún lugar vas a encontrar este carro por el precio que estamos ofreciendo. Llama al número de pantalla y pregunta por tu güera favorita para que compres un auto con buenísimo servicio y un buenísimo precio. Felicidades. Con la güera sí se puede. Muy buenos días mi gente bonita. Aquí estoy ofreciendo una 2019 Jeep Cherokee. Si quieres manejar la marca Jeep, pero no quieres gastar mucho dinero o no puedes gastar mucho dinero. Tenemos un precio para toda la gente para que puedas estar contento haciendo tu pago cada mes. Llama al número de pantalla, pregunta por Shelby, tu güera favorita. Aquí tengo el mejor servicio y el mejor precio. Llama al número de pantalla y pregunta por mí. No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. No importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos y amigas. Te saludo Shelby, tu güera favorita. Hoy estoy ofreciendo un carro tan deportivo, tan bonito, un 2019 Dodge Challenger Scat Pack. Solamente tiene 15,000 mías. Aquí mi inventario tiene poquititas mías y en buenas condiciones. Fully equipado adentro y con un motor de 6.4. Si la quieres llevar a la casa, llama a la número de pantalla ahora y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler Dodge Ram de la ciudad de Tracy. Tienes que llamar al número de pantalla. Si no, no dejas las otras agencias que te hagan calabaza. Aquí con Chelly no voy a hacer a ninguna persona calabaza. Aquí voy a ser sincera con un servicio bueno. Tienes que llamarle a la número de pantalla y preguntar por Chelly, tu bruja favorita. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan brujo, te voy a aconsejar, por favor. Te saludo, Chelly, tu güera favorita. Aquí en el super centro de trocas. Tenemos bastantes trocas, trocas, trocas. Aquí lo tenemos. Tienes que llamar y preguntar por tu güera favorita para que veas lo que tengo disponible. Llame ahora. Con la güera, así se puede. Hola amigos, mantenga en mente que Chelly también tiene Chevy. Desde Modesto, desde Stockton, desde Fresno. Nosotros tenemos el inventario para ustedes, personas que quieren una troca. Si la quieres heavy duty, si la quieres de 1500, aquí lo tengo. Si no lo tengo, te lo puedo encontrar y con el mejor servicio. No hagas una falla para no llamarla en una pantalla y preguntar por tu güera favorita. Aquí conmigo vas a estar bien feliz. Llama a la nueva pantalla y pregunta por mí para que te vendo esta troca bonita. Para mi gente que no quiere una troca tan cara y todavía de segundo mano. 2019 Dodge Ram 5.7 Hemi. La gente que ocupa una troca para el trabajo, aquí lo tengo. Llame a la nueva pantalla ahora y pregunta por mí, tu güera favorita. Amigos, nadie tiene más Chevys que Chelly. Aquí la gran selección está tan grande con todas las marcas, pero muchos Chevys. Como esta 2017, Chevys de Colorado. El inventario está comprobado que tengo la mejor selección. Llama a la nueva pantalla para que te llevas una troca de tu gusto. Amigos, mantenga en mente que Chelly también tiene Chevy y GMC. Tenemos una selección de carros, autos, trocas, grande para todos. Este es un Yukon SLT 4x4. Nueve pasajeros. Imagínate cuántas personas pueden caber para ir a las montañas, el nieve, la playa, donde quieres. Si puedes con este vehículo y aparte de eso vas a tener una mirada buenísimo. Aquí con Chelly sí tenemos un inventario grande. Llama a la nueva pantalla y pregunta por los dios de espanto. No crédito, mal crédito, matrícula consular, número de ITIN o comprador por primera vez. No importa. Llama ahora al 209-207-0046 y pregunta por Shelby, tu güera favorita. Solamente en Premier Chrysler, Dodge y Ram de la ciudad de Tracy. Hola amigos, te saludo, Chelly. Tu güera bruja favorita. Aquí con este mes de los dios de espanto en Premier Dodge Chrysler GP Ram de la ciudad de Tracy. Tienes que llamar ahora. 2019 Dodge Charger, un color diferente. Llama a la nueva pantalla ahora. 2019 Deportivo Grand Cherokee 4x4. Llame ahora. 2019 Dodge Ram 5.7 Hemi. Llame ahora. 2018 GMC Yukon SLT. Llame ahora. 2013 Chrysler 300 S. Llame ahora. La favorita de mi suegro. 2017 Chevy Silverado. Llame ahora. Recuerden amigos, somos el super centro de trocas y camionetas del Valle Central. 4x4, doble cabina, cama extendida, 1500, 2500, 3500, turbo diesel. Contamos con un gran inventario de diferentes colores y estilos. Si no lo tenemos, se lo conseguimos. Solamente aquí en Premier Chrysler Dodge, Jeep Ram en Tracy. Su super centro de trocas y camionetas del Valle Central. Hola amigos, recuerda que aquí con tu güera favorita, matamos precios. Si has recibido un precio de otra agencia, no te equivoques. Llama a la nueva pantalla para matar ese precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te saludo, Chelly, tu güera favorita, aquí en el supercentro de trocas. Tenemos bastantes trocas, trocas, trocas. Aquí lo tenemos. Tienes que llamar y preguntar por tu güera favorita para que veas lo que tengo disponible. Llame ahora. Con la güera sí se puede. Hola amigos, recuerda que aquí con tu güera favorita matamos precios. Si has recibido un precio de otra agencia, no te equivoques. Llama al número de pantalla para matar ese precio. Matrícula consular, pasaporte, número de IT. No problema, llama ahora y haz un cita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!